Y Luz Salgado sería la virtual presidenta del legislativo que se inaugura este 28 de julio. En estos momentos la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori se encuentra en una reunión con los congresistas que integran esta nueva bancada. Algunos de ellos se animaron a dar declaraciones. Esperando el día de hoy, ya dijimos a quién va a ser la presidenta del próximo congreso. ¿Luz Salgado? No, en realidad como digo está entre los tres colegas. Hoy día finalmente vamos a dilucidar este tema. Saludamos que tanto PPK como Martín Vizcarra vean en ella una persona que tiene las condiciones para poder ser presidenta del congreso. Bueno, es una de las personas más bociadas como Cecilia Chacón, Rolando Riategui, Lucho Galarrete. Y creo que todos son personas que tienen creo las credenciales para poder asumir este cargo. Bueno, en realidad cualquiera de las personas que pueda asumir esa gran responsabilidad dentro de lo que es Fuerza Popular lo hará de gran manera porque tendrá la experiencia suficiente. Y siempre le he dicho, es la diferencia de un partido organizado y sólido como Fuerza Popular a los grupos de amigos que hemos visto en otros partidos.